Buenas noches mi gente, bienvenidos todos y todas a su canal, Kailo y su número VIP mi gente, Kailo y su número VIP mi gente. Compartiendo y dando like mi gente, compartiendo y dando like, suscríbanse mi gente al canal, suscríbanse. Aquí les traje un pronóstico bien bueno para mañana mi gente, 28 de octubre de 2022 mi gente. Este pronóstico que traje mañana, tengo un número aquí que se lo señale ahí, que va a dar dinero, si no sale mañana, recójanlo. El sábado mi gente, no lo suelten ese número que les señale ahí, que está bien bueno mi gente, ese numerito. Suscríbanse mi gente y den like al canal, den like a los videos, por favor compartan el canal. Vámonos de una vez mi gente, 82, 82, 28, 82, 28 mi gente. Mi gente vea lo que les dejé ahí, vea. 32, 32, 32, 32, 32 mi gente, mucho ojo con ese 32, no me lo suelten, 32. Cuarto numerito mi gente, cuarto numerito, 68, 68 mi gente. Quinto numerito, 16, 16, ahí está mi gente. Me pueden buscar ahí como Carlos y su número VIP mi gente. Ahí está, lo pueden tirar el cáter. Suscríbanse, compártan, y den like mi gente. Den like, ganar mi gente, suscríbanse, por favor. Para que avancemos más, ya somos 244. Con la ayuda de ustedes, y la ayuda de Papá Dios, vamos a crecer, mi gente. Todos juntos, para ganar mañana. Bendiciones mi gente, y a ganar mañana. Compártan, suscríbanse, y den like. ¡Gracias!